Música Sobre este caso el comandante del segundo distrito de policía aseguró que hay otras dos personas vinculadas al proceso La víctima era un joven de 15 años quien sus familiares había reportado como desaparecido desde el pasado 28 de diciembre Las autoridades capturaron al presunto responsable de este homicidio Bueno este caso va muy bien, va en un avance del 60%, ya tenemos identificada al parecer la persona que cometió el homicidio De acuerdo a esto ya tenemos una persona capturada por este hecho, por el delito estupefaciente Pero ya en una entrevista al parecer ya da la información que generó este hecho Entonces este caso va con una buena fusión de victoria por el tema de identificar a la persona que generó este homicidio Es importante resaltar que ya también estamos en mesa técnica adelantando este caso con la policía judicial y la fiscalía Se adelantan las investigaciones para determinar cómo fue asesinado el menor Gracias por ver el video Gracias por ver el video